NMR Buenos Aires Energía, solo energía, una fuerza que domina la esencia de las cosas. Energía es música en tu cuerpo y alma. La energía es sonido. La energía es poder. La energía es ENERGY 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 Música ¡Gracias por ver! 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 Arme, te vas y te vas Hoy mis ojos brillan sin expresión Y espero sin cesar que llegues a mí Podrías dar señales de vida O quedarás por siempre con un sueño más Arme, te vas y te vas 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 Solamente un beso sobre el cristal Imágenes quedarán en mi mente Solías dar vueltas en el carrusel Sentías sensaciones de llegar al sol Arme, te vas y te vas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.